¡Hola, hola! Stream sorpresa en Twitch.tv, Jate y Ooster, voy a estar con Axel Aldave, me invitó a su programa, Conócete Esta. Básicamente es un concurso de conocimiento general, así que espero ganarme 200 dólares, no lo sé, espérale ahí, nos vemos en Twitch.tv. Amigos míos, hoy es jueves, día de Conócete Esta, el concurso en el cual sus streamers favoritos vienen a intentar ganarse hasta 200 dólares. Ya empezó, así que vente allá, acá te dejo el link y ahí te veo. Amigos, ya acabó el Conócete Esta de esta semana, muchísimas gracias a los que pasaron el día de hoy como los quiero. Lo hicieron muy bien, no les voy a engañar a nada, a nada, se quedaron algunos. Muchas gracias por haber estado, amigos míos, no solo los participantes, sino a todos ustedes que vieron el concurso. Y recuerden que la siguiente semana también hay nuevo programa de Conócete Esta, ¿ok? Siguiente jueves nos vemos para la siguiente vez del concurso y mañana hay stream, ¿ok? Mañana viernes sea stream, así que los veo, ya saben, 7 de la noche, hora, México, en mi canal de Twitch. Aquí, gente, los amo, gracias por haber estado y nos vemos mañana.